Apuesta desde 3.000, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Sorteo 45.50 para hoy jueves 22 de junio. Supervisa nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización apostadores. Mucha suerte. Más de 1.715 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy el combo millonario de Pagatodo. Participa por este gran acumulado. Ganadores atentos. Dorado, mañana su número es 8445. Verifiquemos, el número es 8445. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.